Buenos días, buenos días, estamos cerca de la ciudad de 5.000, arrancamos para una cascada que no la encontramos, nos dijeron que no existía, pero está en el mapa, pero qué caminito, y llegamos, este es el río Suárez, el que tuvimos ayer, hay una vista muy bella, ahora se las voy a filmar, y más adelante parece haber otra, vamos a ver si descubrimos el río este, chocolate, chocolate, papá, mirá. Mirá cómo caen, de ahí el agua, de acá, ahí hay otro. Yo voy a ir a ver la cascada y quizás le agregue un poco de agua al caudal de la cascada. Y bueno, teníamos calor y nos vinimos al río Suárez. Ahí atrás está Barichara y de este lado está otro pueblito pequeño que se llama Garán, que no sé si vamos a ir. Pero bueno, de Barichara bajamos como si fuéramos a Ganes, lo que es, pueblo. Y nada, hacía calor, nos vinimos al río un rato, está todo rentoso, está bravo, está bravo. Pero en la orillita, no es cierto. Un poquito las patitas así, un poco refrescarnos y ya fue. Aunque sea así. No le voy a filmar a Andrea porque está así como... mal. Ah, mentira, no está mal. Bueno, vamos a seguir acá, no sé si voy a tirar el auto a buscar el mate. No tengo ganas. Me meto otro ratito para refrescar y nos vamos a ir a tomar una cervecita. ¿Qué más vamos a hacer? Chequé lindo acá. No prometo sacar el dron porque hay mucho viento y no sé. Ah, tenemos que ir al mirador de hoy. Tranquilo. Mico. Al mirador de Mico. Porque según dicen, los atardeceres son muy bellos. Así que vamos a tener que en cualquier momento partir porque está cayendo rápido el dron. Un señor. Ahora que cuando llegamos, las cómulas están más acá, nos damos un poquito el sueño. A mitad del río. Bueno, te dejo y vemos si podemos ver junto el atardecer. Bueno, nos habían dicho que tenemos que venir a ver el atardecer. Abro bajito, por lo tanto, concentrado. Y escuchan un acento extranjero y todo. Lo dejo así. Vamos. Lo dejo así. Lo dejo así. Lo dejo así. Bueno, y llegamos de noche a Barichara. Miró como que no se aprecia con la cámara lo bonito que es, pero es muy interesante también por la noche. ¿Qué te ha parecido por la noche, Barichara? Muy bonito, muy vistoso, pero no nos salen las fotos así lindas. Uno lo ve lindo y quiere sacar fotos y filmar, o sea, y no sale lo que uno ve. Así que tenés que venir. Así que tenés que venir, Teté. Si querés ver cómo es, tenés que venir. Acá estamos en la plaza, como podrás ver. Vamos a ver qué hacemos, está bien, es muy tranquilo. Estuvimos caminando en una zona que no habíamos ido de día. Espectacular, muy bonita, espectacular, muy bonita, así que para relajar, para relajar totalmente tranquilo. Me impresiona de tanta tranquilidad y tan linda. No sé si es bueno o es malo, pero... Bárbaro, genial esto. Un día es un día a Barichara en eso, por la tranquilidad. Bueno, voy a tomar una cerveza. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!